Bienvenidos todos y todas a la mesa Ciencias Sociales 7 de la quinta semana de la investigación de la red peruana de universidades. En esta oportunidad nos encontramos con Alan Ferly y con Rocío Chávez, quienes nos presentarán sus trabajos en relación al tema. Para iniciar me gustaría presentar al primer ponente de la mesa. Alan Ferly es doctor en gestión estratégica con mención en innovación y gestión en educación superior por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además es profesor principal del Departamento de Economía y director de la maestría en biocomercio y desarrollo sostenible de la misma universidad. También es investigador del INTE y de CICEPA y miembro de la Red Latinoamericana de Política Comercial, así como de los grupos de trabajo de CLACSO titulados Geopolítica, Sistema Mundial e Integración Regional y China y el Mapa del Poder Mundial. Muchas gracias por su presencia, doctor. Le doy el pase para que pueda realizar su presentación. Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Un saludo a todas las colegas, todos los colegas de la RPU y quienes acompañan este importante foro de esta red que es crucial, creo yo, para la cooperación entre nuestras instituciones. Voy a, en el tiempo asignado, presentar los resultados de una investigación que elaboramos con Tania Paredes y Paula Paredes, ¿no? Se refiere a la regulación ambiental y comercio exterior, ¿no? Análisis para los bloques regionales. Aquí hay un debate muy importante en términos de la la influencia que tienen los estándares ambientales internacionales sobre el comercio internacional. De un lado, ¿no? Se plantea que esos elevados estándares permiten enfrentar los desafíos del cambio climático y, por lo tanto, también mejoran las características, la calidad del comercio internacional. Pero, por otro lado, hay autores y hay estudios que encuentran que, a veces, los países no pueden cumplir esos estándares ambientales y disminuye el comercio o, abiertamente, se constituyen en barreras verdes para el comercio internacional. Entonces, en ese debate, nosotros lo que hicimos no tomábamos partido por ninguno de los enfoques a priori, sino que lo que se quiso hacer fue una estimación de los impactos que podían tener, primero sobre la contaminación ambiental y después sobre el comercio internacional, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el patrón exportador de nuestros países, suavidad intensiva en combustibles fósiles y los cambios no son inmediatos, son, toman un tiempo para poder efectivamente realizarlo. Entonces, hay algunos trabajos como los que se muestran allí, de Brenton, sobre el motor de desarrollo que puede ser este comercio no regulado y reducir la contaminación, ¿no? Entonces, ¿qué queríamos nosotros estudiar? Cómo las regulaciones ambientales afectan el comercio de los países, particularmente en la comunidad andina, en Mercosur, en el periodo previo a la pandemia. ¿Qué compromiso, compromisos multilaterales, multilaterales, acuerdos multilaterales ambientales y un acuerdo de integración profunda, como es el acuerdo multipartes con la Unión Europea? Entonces, aquí hay conjunto de trabajo, vamos a dejar para quien tenga interés las diapositivas y se pueda compartir, ¿no? Pero DeSantis, por ejemplo, encuentra un impacto favorable de los acuerdos comerciales que tienen cláusulas ambientales en las exportaciones bilaterales, ¿no? Lo mismo se plantea en otros trabajos como el de Brandy, ¿no? En cambio, Najar Sadeja y otros autores encuentran que hay una disminución de exportaciones y aumento en importaciones. Entonces, son resultados heterogéneos, ¿no? Respecto a la reducción de emisiones, estamos hablando de también una variedad en los resultados, ¿no? Por ejemplo, el efecto de los acuerdos comerciales que reducen la contaminación derivada de ese crecimiento, que las regulaciones ambientales, dice Duan, puede otorgar ventajas comparativas, pero no se evidencia una concentración de industrias contaminantes, ¿no? En países con regulaciones laxas. O sea, que no marca la diferencia respecto a quienes no tienen esas regulaciones. Y hay otros, como Badadi, que la reducción directa de las emisiones de CO2 en países que incluyen cláusulas ambientales. Martínez Zarzoso, con quien después elaboramos otro documento de España, en España la colega, encuentra que los acuerdos comerciales con cláusulas ambientales reducen la degradación y promueven la conformidad con regulaciones que son supranacionales. Nosotros tenemos trabajos previos que hicimos para el tema de contaminantes, pero bueno, vamos a pasar. ¿Qué acuerdos fueron los que se analizaron para tratar de estar dentro del tiempo? El acuerdo de París, el protocolo de Kioto, el protocolo de Nagoya y el acuerdo multipartes con Unión Europea. O sea, acuerdos multilaterales los primeros y el acuerdo multipartes, un acuerdo de integración profunda en la definición de Matú, en la definición de Ruta y otros autores. Entonces, queríamos ver qué era lo que pasaba. En el primer caso, la mitigación del cambio climático y ver los recursos financieros que se puede hacer para ello. El protocolo de Kioto, que busca la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. El de Nagoya, referido al acceso a los recursos genéticos y la distribución justa de beneficios. De hecho, ha terminado hace poco la reunión, se ha desarrollado, se desarrolla en Cali, la conferencia, la COP16 sobre diversidad. Entonces, es que es muy importante para todos nosotros. ¿Qué se utilizan? Modelos, se toman datos del panel de efectos fijos, con aspectos aleatorios, ¿no? Y lo que tratamos de excluir son problemas de endogeneidad con los test correspondientes y se aplican esta ecuación. Es la que se estima, entonces, en logaritmo, donde las variables que tenemos allí endógenas son las exportaciones entre los países por pares en el periodo específico cada año y lo mismo las importaciones. Y las otras variables que se incluyen, aparte de los acuerdos, son la distancia y las variables que son típicas de modelos gravitacionales, ¿no? Entonces, aquí en variables exógenas también se ve el producto del país de origen y el de destino, la población, ¿no? La distancia, del grado de similitud que tiene el patrón de comercio para ver si eran un comercio sur-sur o un comercio norte-sur con países desarrollados, damis para las variables, las características bilaterales, lenguaje común, ¿no? Y los componentes después de los acuerdos multilaterales y el bilateral. ¿Qué es lo que se encuentra? Un aumento significativo en las importaciones de los bloques Can y Mercosur, el impacto del Acuerdo de París, un efecto negativo del protocolo de Nagoya en el crecimiento de importaciones de ambos bloques y una cosa que nos llamó la atención fue que ni el protocolo de Kioto ni el Tratado de Libre Comercio con Unión Europea mostraron o tuvieron efectos significativos en las variables de interés relacionadas con el comercio, ¿no? Tanto exportaciones como importaciones. Hay una variación del impacto entre bloques, hay diferencias pues de las estructuras comerciales que tienen y de las estructuras productivas y de inserción exportadora, ¿no? Algunos mostraron una capacidad de adaptación y por lo tanto aumentaron sus exportaciones. Entonces, ¿qué consideramos nosotros? Que se necesita una investigación más en este tipo de acuerdos de integración profunda, ¿no? Porque uno debería esperar que los acuerdos que tienen cláusulas ambientales o estándares ambientales elevados, pues tengan un efecto positivo sobre el comercio y queremos hacer una desagregación entre tecnologías más o menos limpias, más o menos que usan combustibles fósiles y otros más adelante para la estimación. Entonces, hay un impacto diferenciado, hay un efecto positivo del Acuerdo de París, hay efectos negativos de acuerdos específicos, incluyendo lo que nos sorprendió, el de la asociación o del acuerdo multipartes con la Unión Europea, ¿no? Y por lo tanto, no vemos que a pesar de los beneficios de algunos acuerdos, la integración, por ejemplo, andina en la CAN, no se ha visto fortalecida, ¿no? Con este tipo de cláusulas y plantea desafíos para nuevas asociaciones comerciales. Estos son los resultados que hemos encontrado y que podíamos presentar en 15 minutos. Si quedamos abiertos, mi colega Tania también se va a conectar en cualquier momento para el debate al final de todo el panel y poder intercambiar puntos de vista con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Alan Perly, por su presentación. Bueno, me comenta que tendría que retirarse antes, pero estoy segura que el público va a tener preguntas muy interesantes para su colega Tania Paredes. Bueno, para continuar con la mesa, ahora presentaría a Rocío Chávez. Rocío Chávez es licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Herminio Valdizán de Huánuco. Asimismo, obtuvo el grado de maestra en Sociología con mención en gerencia social por la misma universidad. Buenas tardes, Rocío. Te daría el pase para que puedas realizar tu presentación. Sí, buenas tardes, Lucía. En primer lugar, gracias por la oportunidad que nos dan de poder mostrar los trabajos de investigación que hacemos. Hoy voy a presentarles un trabajo que lo hice en comunidades rurales. Es una experiencia basada en metodologías de investigación cualitativa. Entonces, este, puedo compartir, ¿no? Sí, doctora, adelante. Ok, un ratito. Sí, ¿se puede ver? ¿Se puede observar? Ya. Bueno, el trabajo de investigación que se realizó, se denomina formación preuniversitaria rural para reducir la exclusión social en educación superior en la ciudad de Huánuco, bueno, en las comunidades rurales de Huánuco, ¿no? Entonces, este... Bueno, como se sabe, la educación en el Perú, pues, muestra diferencias de exclusión social, ¿no? Según la información estadística, el acceso al quintil más rico, que es el 52.9 por ciento, fue, pues, pues, cinco veces más que el quintil pobre, que es 10.4 por ciento, ¿no? Continuar estudiando significa para los jóvenes tener una preparación para un examen de conocimientos y los jóvenes de estratos medio y ricos disponen de academias preuniversitarias privadas para poder lograr, pues, su continuidad educativa. A diferencia de la población rural, que se encuentra en condición de pobreza, no logra acceder a este nivel, ¿no? Su condición socioeconómica, pues, los impide poder continuar con sus estudios debido a que se les dificulta poder subvencionar las academias preuniversitarias, ¿no? Entonces, la investigación demuestra que realizar intervenciones socioeducativas de reforzamiento académico en zonas rurales van a mejorar el aprendizaje y van a incrementar el nivel de conocimiento de los estudiantes. La metodología que se ha utilizado fue la investigación acción participante. Esta metodología comprende, en primer lugar, el diagnóstico de necesidades formativas. Hemos hecho un diagnóstico. Luego, se ha diseñado una técnica metodológica de intervención social. Se ha hecho el diseño del programa. Luego, se ha hecho el diseño de la implementación del programa. Y, para finalizar, se ha desarrollado el producto educativo, ¿no? Entonces, se concluyó que el programa de reforzamiento académico preuniversitario rural contribuye a mejorar la calidad académica de los alumnos pobres, logrando acceder al nivel superior, potenciando su calidad de vida, ¿no? Entonces, este trabajo ha sido un trabajo participativo, como ustedes pueden ver en la foto. Son autoridades de las comunidades con las cuales nosotros hemos trabajado este proyecto, esta investigación, ¿no? Y ellos han sido parte de todo el desarrollo mismo de las actividades que se han trabajado, ¿no? Desde el diagnóstico hasta el desarrollo del programa con los estudiantes de secundaria. La inclusión en la educación, pues, es un reto crucial en países pobres, ¿no? Debido a que existe una relación entre pobreza y bajo rendimiento académico, ¿no? O sea, en zonas rurales donde encontramos pobreza, esto tiene una relación muy, muy estrecha con el bajo rendimiento académico, ¿no? Lo cual, pues, es una condición que va a permitir que se dé a, pues, este tema de exclusión social, exclusión educativa en el nivel superior, ¿no? Obviamente que, aunque el primer objetivo de desarrollo sostenible busca poner... ...muchas personas, especialmente en zonas rurales, permanecen marginadas y en pobreza extrema, ¿no? Situación que dificulta el desarrollo social, económico y sostenible, ¿no? Entonces, los alumnos de nivel secundario que están en formación de zonas rurales tienen muchas desventajas en términos de rendimiento académico con los alumnos de zonas urbanas. Y si hacemos una comparación, nos vamos a dar cuenta que hay una diferencia entre alumnos de instituciones públicas con las privadas, ¿no? Esa es la situación en la que se muestra este contexto. En el Perú encontramos que la población pobre tiene un acceso limitado a la educación superior, ¿no? Según la estadística presentada por el INEI en el último censo del 2017, solo el 10.4% de los pobres extremos y el 16% de los pobres están matriculados en estudios superiores, ¿no? Entonces, comparado con el 34.4% de los no pobres, ¿no? Huánuco es un departamento cuyas características y niveles de pobreza son, pues, mucho más graves a diferencia de otros departamentos, ¿no? Entonces, encontramos que aquí en Huánuco, el 21.9% de los habitantes urbanos tienen educación superior, pero solo el 2.5% en áreas rurales tienen acceso a la educación superior, ¿no? Eso quiere decir que están estudiando. Entonces, la brecha es muy grande, ¿no? En cuanto se refiere a educación superior en zonas rurales, ¿no? Quiere decir que el 87.5% de jóvenes de zonas rurales prácticamente no tienen acceso o no estudian ningún tipo de estudio superior, ¿no? O sea, ningún tipo de... Están estudiando ni en una universidad ni en un instituto, ¿no? Entonces, y esa es la situación, ¿no? Esa es la realidad que se ve en estas zonas, ¿no? Entonces, la educación superior, pues, es esencial para la movilidad social, ¿no? De alguna manera, la población va a ir ascendiendo socialmente en la medida que tenga, pues, mayor nivel de educación superior, toda vez que a partir de ahí se presentan, pues, mejores oportunidades laborales, ¿no? Sin embargo, pues, las barreras de acceso como los exámenes de admisión afectan a los jóvenes de escasos recursos, ¿no? Que no pueden financiar, pues, preparaciones privadas, ¿no? Entonces, aparte de que la calidad educativa en zonas rurales no son buenas, el esfuerzo que tienen que hacer los jóvenes o los estudiantes de secundaria para poder acceder al nivel superior es mucho más que un alumno de zona urbana y mucho más que un alumno, pues, de, este, una institución privada, ¿no? Entonces, ese es el contexto con la cual encontramos este ámbito, ¿no? Bueno, una propuesta de intervención social que busca mejorar el acceso a la educación superior para jóvenes en pobreza mediante programas de reforzamiento académico, creo que es la que ayuda a salir justamente y a cerrar estas brechas, ¿no? Entonces, la investigación busca, focaliza instituciones educativas rurales o hemos trabajado principalmente en instituciones rurales, en colegios de zonas que tienen mayor nivel de pobreza y alumnos con bajo rendimiento y en años superiores de secundaria, ¿no? Entonces, a partir de esta focalización se ha trabajado un plan de estudios y una intervención técnica metodológica, ¿no? Entonces, el plan incorpora voluntarios universitarios como docentes, una estrategia que ha demostrado ser efectiva para los resultados educativos y se alinea con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo del CEPLAN y la UNESCO, ¿no? Entonces, lo que hemos trabajado en este, en esta investigación es hacer una, diseñar una propuesta técnica de intervención comunitaria que ayude a que los alumnos de secundaria puedan tener el nivel suficiente como para poder rendir los exámenes de admisión, ¿no? Y esta intervención se ha desarrollado sobre la base de estudiantes universitarios que cursaban los últimos años de estudios de las diferentes carreras profesionales, ¿no? Entonces, la Universidad Nacional de Muñoz Balizán tiene 23 carreras profesionales y lo que se ha hecho es convocar a los estudiantes que están en los últimos años y que tengan nivel académico del tercio superior para que ellos puedan, han sido seleccionados para que puedan enseñar en estos colegios voluntariamente sin ningún costo alguno, ¿no? Esa es la estrategia que se ha tomado y ha sido una estrategia muy bien desarrollada toda vez que a los voluntarios también se les ha capacitado en pedagogía, en didáctica, para que ellos puedan estar preparados y poder enseñar a los alumnos de cuarto y quinto año de educación secundaria de las instituciones educativas que hemos focalizado, ¿no? La educación superior, pues, es considerado como un derecho humano fundamental, ¿no? Las barreras y desigualdades en el acceso en el Perú son grandes. Es importante que el rol de la educación, el desarrollo socioeconómico y la necesidad de fortalecer la conexión entre educación secundaria y superior para una sociedad inclusive desarrollada, ¿no? Entonces, lo que hemos podido observar es que justamente falta ese fortalecimiento entre esa relación que debe existir entre la educación secundaria y la educación superior, ¿no? Justamente en la investigación lo que hemos podido encontrar es que todos los contenidos temáticos que se trabajan en la educación secundaria difieren mucho de la educación superior para poder ingresar a una universidad, ¿no? Y esta falta de relación ha hecho o hace que también sea un factor para que los jóvenes no puedan ingresar a las universidades y a los institutos, ¿no? En el marco referencial hemos podido encontrar varios trabajos de investigación y algunos datos de algunas instituciones. Por ejemplo, la UNESCO lo que plantea es de que el acceso a la educación debe ser un acceso igualitario, sin discriminación por raza, sexo, religión o situación socioeconómica, ¿no? Sin embargo, observamos de que esa situación no se presenta en realidad a pesar de que hay instituciones como la UNESCO que promueven de que no debe haber exclusión educativa, más aún en el nivel superior, ¿no? En países como el nuestro, ¿no? Persiste todavía esta exclusión en el acceso a educación superior es mucho más las brechas. Se entiende que el rol fundamental de la educación superior, pues, genera un impacto en el desarrollo cultural, social, económico, político, y es vital para capacidades endógenas de una sociedad, ¿no? Entonces, por eso la UNESCO como institución promueve este tipo de políticas para poder solucionar o intervenir en este tema, ¿no? Entonces, la UNESCO también reconoce que no existe una conexión entre la educación secundaria con la educación superior, ¿no? Entonces, es muy importante que esa vinculación secundaria superior debe preparada adecuadamente para la educación superior a los de secundaria, ¿no? Aunque en nuestro país todavía esta brecha exige las academias preuniversitarias, ¿no? Entonces, y ese es un tema que justamente nos ha permitido a nosotros en este trabajo hacer la intervención, ¿no? Bueno, Adriana Pérez Encinas, que también cuando hace uso de, o cuando publica su artículo de tesis doctoral, también hace mención de que el acceso universal y la calidad de vida es un derecho, ¿no?, de la educación que impacta positivamente en la calidad de vida desde el nivel inicial hasta el superior, ¿no? Es decir, que la educación no termina con la secundaria, ¿no? Entonces, sigue al nivel superior. Entonces, pero lamentablemente hay desigualdades en el acceso en nuestro país que, si bien es cierto, se han ido avanzando en la educación inicial y primaria, pero el acceso a la educación superior todavía sigue siendo bajo con disparidades urbanos rurales, ¿no? Igual, el INEI presenta datos de matrículas de logro de académico en el Perú y encontramos que hay desigualdades en el logro académico, ¿no? Hay mejor desempeño en zonas urbanas que en zonas rurales, a diferencia, ¿no?, de que hay disparidades también entre sistema público y privado, ¿no? Por ejemplo, tenemos que, en cuanto a acceso educativo, el 83% se ha coberturado en educación inicial, ¿no? El 99.5% en educación primaria y el 84.4% en educación secundaria, ¿no? Sin embargo, cuando ya vemos el acceso a educación superior, solo el 30.7% de jóvenes de 17 a 24 años accede a la educación superior, ¿no? Y es aún menor en áreas rurales, que es de 16%. Ya que el INEI del Carmen Zamora también habla de la obligación de los estados, los estados deben garantizar el acceso igualitario y progresivo a la educación superior, idealmente gratuita, pero las barreras socioeconómicas impiden este acceso, ¿no? Entonces, en el momento, por ejemplo, no hay políticas de parte de políticas públicas, de parte del Estado, que vean este tema, ¿no? O sea, no hay algo en fin de realidad. Entonces, con Carlos Moreno Grit, también habla de que la ciencia y la tecnología es muy importante para el desarrollo económico, ¿no? Y que las universidades públicas en América Latina, pues, son clave en la ciencia y la tecnología, ¿no? Y esto va a permitir el aumento en la competitividad, favoreciendo el crecimiento económico, ¿no? Por otro lado, también menciona que hay un impacto en el ingreso y la equidad, ¿no? La educación superior mejora los ingresos a mayores niveles educativos, mejores oportunidades salariales y mayor equidad económica en la sociedad, ¿no? Obviamente que el tener una carrera profesional te hace que tengas mejor apertura en el mercado laboral y puedas acceder a una mejora salarial, ¿no? Guillermo García, también cuando habla de desigualdad económica en acceso, menciona que el sistema discrimina a jóvenes de bajos recursos, ¿no? Quienes no pueden cubrir costos adicionales para el ingreso a una universidad, ¿no? Quedan excluidos de la educación superior. Jordi Longas, Mayayo, Mireia, Zaragoza, en su artículo también en 2018 afirma de que el refuerzo escolar, ¿no? Es decir, las clases particulares, el estudio asistido, el estudio dirigido, los grupos de refuerzo, son acciones compensatorias de apoyo al éxito escolar, ¿no? Más extendidas y aceptadas, aunque no por ello deja de ser controvertida, pero sin embargo ayuda, ¿no? Este refuerzo escolar va a ayudar a complementar de repente esos desteles en el rendimiento escolar, ¿no? Y son trabajos que ya han demostrado que sí es posible, ¿no? Entonces, por eso se ha tomado como referencia algunos modelos, como en este caso, para poder trabajar el proyecto, la investigación. ¿Cómo es la metodología y los procedimientos, no? Nosotros hemos trabajado el enfoque metodológico basado en la investigación y acción participante. En esta metodología se han seguido varios procesos. El primer proceso que se ha trabajado es el diagnóstico del problema. Lo hemos trabajado en coordinación con las autoridades, de las comunidades y a partir de ahí se ha ido identificando específicamente y en detalle cuáles son los problemas que tenían para poder intervenir en ella, ¿no? Se ha utilizado para este diagnóstico varios instrumentos, no solamente instrumentos de carácter cuantitativo, sino también cualitativo. Se han hecho diagnósticos cualitativos de tal manera que nos ha permitido no solamente recoger datos estadísticos, sino fundamentalmente intereses, percepciones de los actores sociales para poder hacer la intervención, ¿no? Entonces, efectivamente, las autoridades de las comunidades rurales mencionaban, ¿no? De que en su comunidad sus jóvenes, los jóvenes que terminan el colegio no logran ingresar a las universidades y tampoco tenían interés de poder estudiar una carrera profesional, ¿no? Muchos de los jóvenes de zonas rurales terminando el colegio migraban a las zonas del Ecuador para poder vender huevitos ecuadornis, ¿no? Y entonces, y eso era preocupante para los padres como también para las autoridades de las comunidades y mencionaban de que era una muy buena oportunidad de poder lograr que sus hijos puedan tener una carrera profesional. Bueno, se ha identificado el problema, se ha trabajado un plan de acción participativo, ¿no? Que incluía un programa de intervención académica. Luego se ha ejecutado este plan, el diseño justamente de este programa ha sido adaptada justamente a las necesidades que tenían los estudiantes de estas comunidades, de estas instituciones educativas en las comunidades, ¿no? Luego ha sido un diseño técnico basado en las diferencias que había en lo que les enseñaban en el colegio y lo que la universidad necesita para que ellos puedan continuar con sus estudios, ¿no? Luego se ejecutó, en el proceso también se ha hecho un diseño técnico de cómo se va a implementar este plan y se ha ido evaluando los resultados, ¿no? Se ha evaluado los resultados y se ha sistematizado todos los procesos de intervención. Entonces, cada parte se ha ido registrando y se ha ido sistematizando. El ámbito de intervención del proyecto, de la investigación, se ha hecho en cinco comunidades rurales en el departamento de Huánuco. Como ustedes ven en la foto, aquí están presentes el alcalde de los centros poblados, los alcaldes, está el presidente de la comunidad, las autoridades comunales, también han intervenido en algunos programas sociales. En este caso, está el programa social de los tambos, ¿no? También está la directora del colegio, de uno de los colegios en esta flota. Entonces, ha sido un trabajo articulado con ellos, ¿no? O sea, un trabajo que cada uno ha dado su parte y su colaboración para que se ejecute este programa. Luego, también se ha trabajado en cuanto se refiere a coordinación institucional con la dirección de extensión universitaria y proyección social, ¿no? O sea, hemos recibido apoyo de la universidad en cuanto se refiere a la parte logística principalmente porque nos han apoyado con la movilidad para los estudiantes que iban a dictar las clases a las instituciones educativas de zona rural y se les ha dado todo el apoyo logístico y también de reforzamiento en formación didáctica y pedagogía, ¿no? Entonces, ha sido todo un trabajo de coordinación con proyección social, ¿no? Esto ha facilitado, pues, que la intervención y acercamiento a los actores sociales involucrados en la comunidad se lleven adecuadamente. Julio, fuera solo para comentarle que le quedan tres minutos para culminar la presentación. Ok, entonces me voy a la parte de resultados. Señor programa, el programa tiene cuatro componentes, tres, test vocacional, desarrollo académico, entrega de módulos, tutoría, orientación, vocacional y simulacros de examen. Bueno, dentro de los resultados vamos a encontrar que se ha trabajado en dos fases de intervención, el técnico metodológico de intervención social, se ha trabajado lo que es sensibilización a las autoridades, directores de la institución educativa, compromisos que ellos tenían que trabajar, ¿no? Para poder apoyar al programa. Se ha trabajado la difusión del programa, se han focalizado a los beneficiarios, teniendo en cuenta criterios de focalización. Y se ha desarrollado la parte académica del programa. El programa ha sido diseñado en cuatro módulos por diferentes áreas, ¿no? Ha habido un equipo de recursos humanos, un equipo académico y un equipo técnico, ¿no? En la implementación del programa son cinco instituciones, cinco comunidades que hemos trabajado, las cuales hemos tenido 58 voluntarios, estudiantes de diferentes carreras de la universidad y 185 alumnos, ¿no? Cada uno con su número de estudiantes por comunidad. Se ha trabajado test vocacional, módulos, tutorías, simulacros de exámenes, evaluación de satisfacción. Entonces, estas son las fotos con las cuales hemos trabajado. Estudiantes voluntarios, ¿no? Los módulos que se han entregado, las charlas, la capacitación a los estudiantes, los simulacros. Uno se hizo en la universidad, otro en su misma comunidad. Este es el plan de estudios que se ha trabajado. Los mismos jóvenes han hecho la evaluación de satisfacción. Y acá tenemos la cantidad de alumnos que han ingresado a las instituciones de educación superior. De los 185 hemos logrado que 45 ingresen, ¿no? Bueno, en conclusión, entendemos que la exclusión educativa en nivel superior es un problema, pues, que aqueja a la mayoría de jóvenes en zonas rurales, ¿no? Y que hacer este tipo de programas hace de que ellos cierren esas brechas y tengan una mejor oportunidad para poder acceder a una profesión, ¿no? En este trabajo se hizo en dos años. Funcionaron cinco centros. Y hemos tenido, pues, un número de estudiantes, ¿no? 185 estudiantes. La participación activa de las autoridades comunales ha sido muy importante porque con ellos hemos garantizado la permanencia de los alumnos. El otro punto es la articulación interinstitucional, ¿no? Entre la universidad, el programa, las instituciones educativas y las comunidades. Bueno, los padres y familias generaron expectativas en sus hijos por seguir una profesión y se motivaron, ¿no? El compromiso de los directores, los profesores, ¿no? El resultado, bueno, de la encuesta de satisfacción fue positiva. El 90% de alumnos manifestaron estar satisfechos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. También estaban satisfechos con las metodologías, ¿no? Y indicaron, pues, que los recursos didácticos eran las adecuadas, ¿no? Entonces, un aspecto importante en un proceso de enseñanza-aprendizaje es la comunicación, ¿no? Y también dijeron un 95% que estaban satisfechos, ¿no? Entonces, esto es en cuanto al trabajo que se hizo. Muchas gracias por darme la oportunidad de presentarles la investigación realizada. Muchas gracias, Rocío, por la presentación. Bueno, han dejado una pregunta, me parece, la responderán al final de las presentaciones. Y, bueno, por último, pero no menos importante, también contamos con la ponente Alejandra Hurtado. Buenas noches, Alejandra. Te presento antes de darte el pase. Alejandra Hurtado es licenciada en Educación Inicial, magíster en Educación Superior y doctora en Educación. También cuenta con experiencia como docente de pregrado en la especialidad de Educación Inicial y de posgrado en la Universidad del Sur del Perú. Perdón, en Universidades del Sur del Perú. Y es docente en la categoría de Sociedad a Tiempo Completo en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Buenas noches, Alejandra. Te doy el pase para que puedas realizar tu presentación. Bien, muy buenas noches. Primero, agradecer a la Red Peruana de Universidades por la oportunidad de compartir algunas de las investigaciones que venimos realizando, tal como lo ha señalado en la presentación. Básicamente, mis investigaciones se centran en trabajos en educación infantil. ¿Me confirmas, por favor, si se puede ver la pantalla? Sí, será perfecto. La presentación. Bien. Entonces, iniciamos con la presentación. Trataré de cumplir con el tiempo asignado. Y, bueno, este trabajo es acerca del diseño, la producción y evaluación de una aplicación llamada Wordtastic Kids con realidad aumentada para el aprendizaje del idioma inglés en educación infantil. Este trabajo fue financiado con fondos de UNSA Investiga para dos estudiantes del programa de estudios de idiomas de la Facultad de Educación, junto con el acompañamiento mío como asesora de la UNSA, licenciada en educación inicial, y también, como parte del equipo, la doctora María del Carmen Llorente Sejudo, de la Universidad de Sevilla, postulamos este fondo concursable y las estudiantes también lograron titularse bajo la modalidad formato artículo, porque contamos con una publicación respecto a esta investigación. Entonces, hubo un equipo desde el lado del dominio, la especialización en idiomas, de las dos estudiantes, de educación inicial por parte mía y de la doctora Llorente, que es también especialista en tecnología educativa. Un poco para hacer una introducción, poder orientarnos que es la realidad aumentada, que es un término que fue apuñado en el año 92 por Caudel y Mice, como una tecnología de visualización que amplía el campo visual. Otra definición es la de Hugues, en el año 2011, que nos indica que es un subtipo de realidad mixta, que combina el entorno virtual con el entorno real y permite la acción sensorial y motora, así como cognitiva del usuario. Amplifica también la percepción del espacio real. Y una definición un poco más actualizada de Lee en el año 2019, que señala que la realidad aumentada es una tecnología emergente centrada en la proyección de imágenes digitales 3D sobre la realidad. Dentro de las características básicas, Cabero y García en el año 2016 indican que es una realidad mixta, porque combina lo virtual con lo real, se integran en tiempo real, hay una interacción con el usuario que manipula la tecnología, enriquece o altera la realidad física y la persona interviene en la manipulación de la tecnología. Se pueden usar como soportes tecnológicos, dispositivos como tabletas, smartphones, etc. Para hacer el planteamiento del problema, hicimos una revisión de literatura que daba cuenta de los beneficios de la realidad aumentada en el campo educativo, encontrando que en la mayoría de los casos se puede concluir que la realidad aumentada mejora el aprendizaje, tanto la enseñanza activa y la comprensión de conceptos, así como su adquisición, aumenta la motivación y la participación de los estudiantes que manipulan la tecnología, desarrolla pensamiento crítico y resolución de problemas, fomenta la comunicación y la colaboración, y en educación infantil específicamente mejora habilidades lingüísticas y sociales. Pongo en la parte inferior algunos autores, algunos de los tantos que hemos consultado, respecto a esta caracterización de los beneficios de la realidad aumentada. A ello, además de hacer esto en la revisión de literatura, acoplamos la importancia que nos señala Chen, acerca de que la enseñanza del idioma inglés en educación infantil se ha convertido en un aspecto importante para el desarrollo de la informatización y la globalización económica. Entonces, partiendo de estas ideas centrales, es que surge la necesidad y la idea de poder diseñar un aplicativo que combine la realidad aumentada y además su finalidad sea promover el aprendizaje básicamente del vocabulario del idioma inglés. Nuestros objetivos fueron, en principio, diseñar una aplicación con realidad aumentada para niños de educación infantil, porque habíamos encontrado también en la revisión de literatura que la mayoría de estudios se había centrado o en otras áreas o en niveles de primaria o niveles superiores. Fueron pocos los estudios, hubieron, sí, que utilizaron ya aplicaciones como Aurasma, Kiber, para poder implementar la realidad aumentada, pero en nuestro caso quisimos hacer un diseño más contextualizado para el aprendizaje del vocabulario del idioma inglés en educación infantil, también diversificando edades, ¿no? Para tres años, para cuatro años y para cinco años. Otro objetivo fue evaluar el nivel de vocabulario de los niños de la CUNA Jardín. Nosotros hicimos la intervención en la CUNA Jardín de la Universidad Nacional de San Agustín, que alberga aproximadamente 150 niños de ciclo 1 y ciclo 2 de educación inicial, pero obviamente nosotros hemos trabajado con los niños de ciclo 2 porque además hay una competencia transversal dentro del programa curricular que nos lleva a pensar que es necesario ir introduciendo la tecnología, pero obviamente de manera mediada y en los niños que ya están entre 3, 4 y 5 años, más no en el ciclo 1. Otro de los objetivos fue evaluar el aprendizaje del vocabulario después de la intervención educativa con el aplicativo para ver si había una mejora o no o un incremento en el vocabulario del idioma inglés y además poder comparar de manera global en el total de los niños que participaron y establecer si hubieran algunas diferencias respecto a la edad de 3, de 4 y de 5 años. Vamos a precisar la metodología del estudio, participaron en realidad los niños de 3, 4 y 5 años que sumaban en total 69 niños, pero dentro de los criterios de inclusión nosotros definimos que era importante que los niños tengan una asistencia regular durante las sesiones formativas donde aplicábamos la app Word Plastic Kids para ver el efecto. Entonces, finalmente el estudio se precisó con 42 niños. Como vemos en pantalla, de 3 años 12 niños, 4 años 13 niños y de 5 años 17 niños, obtuvimos los consentimientos informados como un aspecto central e importante en la investigación de los padres de familia para poder tener acceso a los registros fotográficos, algunos videos y sobre todo a todo el procedimiento que involucraba la investigación. El instrumento fue un instrumento que lo diseñamos a través de un formulario Google Forbes que se pudo subir a las tablets, contamos con tabletas también por el financiamiento que teníamos y este cuestionario que estaba basado en imágenes y en audios para que los niños escucharan y escogieran, seleccionaran de acuerdo al audio de la palabra, la que ellos consideraban la correcta, porque son niños de educación inicial, ellos no leen ni escriben. Fue diferenciada para 3, para 4 y para 5 años porque el nivel de complejidad del vocabulario también era diferente. La puntuación total del pre-test y el post-test es de 20 puntos, hicimos una validación de prueba piloto para ver cómo los chicos respondían a este formulario digital en formato en línea y también la validación de juicio de expertos. El audio y las figuras que se incluían en el formulario eran obviamente las que trabajábamos en el aplicativo para ver qué tanto ellos habían aprendido el vocabulario que se había previsto con el WordCasting. La primera de las fases ya entrando al procedimiento dentro de la metodología fue el diseño del aplicativo. Vemos en pantalla primero la interfaz de inicio, nosotros hemos creado el logo, el nombre viene de palabra fantástica, hemos hecho el diseño, tenemos el registro de marca, también tenemos el registro del aplicativo Antintecopy como Derecho de Propiedad Intelectual, Derechos de Autor, el niño inicia registrándose a través de un adulto que pueda también cuidar temas de protección de los datos del usuario. Y luego tenemos, una vez que nos hemos registrado, otra interfaz donde están los niveles. El aplicativo tiene tópicos o dimensiones para tres años, tiene otro en el menú lo que corresponde para los niños de cuatro y el otro menú corresponde para los niños de cinco años, con los diferentes tópicos como vocabulario respecto a la familia, respecto a frutas, animales, que en un momento lo veré. Entonces, esto que ven en pantalla es en realidad el diseño de nuestro aplicativo. Para que funcione nuestro aplicativo necesitamos un gatillador que pueda activar con la cámara el efecto del 3D de la realidad aumentada. Podemos ver, estas son imágenes del aplicativo, este es el gatillador, el QR que es el cual se activa la imagen en 3D. Al pulsar sobre la imagen se genera el objeto y automáticamente también se produce la pista del audio de la palabra, del vocabulario que queremos que los niños puedan aprender. Y además tiene otras propiedades como poder manipular con los dos dedos sobre el objeto para que el objeto pueda agrandarse, pueda ser más pequeño y el niño pueda tener una experiencia más interactiva. También el objeto puede girar, podemos hacer girar el objeto, entonces tiene esas propiedades. El audio, que es lo más importante, la proyección, la proporcionalidad, el tamaño, que se puede variar, el efecto, ¿no? Y también que el objeto puede girar. Si la flecha naranja indica que el niño pasa, la siguiente palabra está en el aplicativo y cuando ya termina el tópico, los menús, por ejemplo, de familia o de animales, va a poder apretar este botón verde de finalizar y sale esta especie de animación un poco como para felicitar al usuario por el logro de haber completado, digamos, todo lo que corresponde a ese tópico de dimensión de acuerdo a los niveles que establece, ¿no? Bueno, después de haber diseñado el aplicativo, haber hecho algunas validaciones también previas para poder ya tener con seguridad y llevarlo a la parte de intervención educativa, presento en pantalla una imagen que nos permite un poco entender todo el procedimiento, ¿no? Lo primero, como ya lo comenté, el diseño del aplicativo con los temas para cada edad, la aplicación del pretest, ¿no? Que es algo, aquí he puesto una imagen, está el audio y el niño escoge la imagen de acuerdo a lo que escucha. Después de aplicar el pretest en Google Form, ¿no? A través de ese medio, se desarrollan sesiones, sesiones formativas que duran aproximadamente 45 minutos donde los niños trabajan con diferente material concreto, sobre todo porque el pensamiento del niño inicial es concreto. Pasa por diversas experiencias, ¿no? Y luego ya aplicamos el uso del Wordtastic al final para... Y los niños trabajan en tabletas con el uso del aplicativo de acuerdo a la temática que se ha trabajado en las sesiones formativas. Y después de cada tópico, ¿no? Si trabajamos en alguna cantidad de sesiones familia, se procede a aplicar el posttest, ¿no? Y de esa misma forma con cada uno de los tópicos. Este es más o menos el diseño del procedimiento y ojalá pueda funcionar para ver un poco la... cómo funciona el aplicativo, ¿no? Y ya vamos. Y ya vamos. Entonces, vamos a ver el appartamento. Gracias. Y pasamos a los resultados. Para hacer el contraste entre el pre-test y el post-test, presento primero esta tabla que nos permite ver la media y la desviación típica que se ha encontrado en el pre-test y el post-test por tópicos, encontrando que hay diferencias en la media bastante significativas entre el pre-test en relación al post-test. En todos los casos ha habido una mejora de la media o el promedio obtenido por los chicos en la puntuación de 20 que tiene el instrumento y también la desviación típica siempre es superior en el pre-test e inferior en el post-test. Eso significa que los datos son mucho más homogéneos en comparación a la media en el grupo, en los resultados del pre-test. En los tópicos donde se tienen mejores resultados es en animales, en lo que es partes del cuerpo y lo que es ropa. Tanto en los niños de 3, 4 y 5 años, porque esta tabla nos da una precisión global de los resultados sin distinción de edad. Y a continuación sí presento preciso una tabla donde hacemos las comparaciones por edades y también observamos que hay una mejora en los resultados y una diferencia simplificativa entre los resultados del pre-test con el post-test. Igual, la desviación típica concentra los datos de mejor manera para los resultados del post-test. Y en el caso de 3 años, el aumento más significativo ha sido en los tópicos de animales y ropa. En el caso de los niños de 4 años, animales, ropa y familia. Y en el caso de los niños de 5 años, animales, ropa y partes del cuerpo. Han habido algunas diferencias en cuanto a resultados mucho más significativos en estos tópicos. Pero de manera general, tanto en la edad de 3, 4 y 5 años, ha habido una mejora en los resultados comparando pre-test y post-test. Luego hicimos también una estadística a través de la prueba de rangos de Wilcoxon para poder establecer también y precisar las diferencias significativas entre las comparaciones de pre-test y post-test. Y verificar que las diferencias que se ven en los rangos son positivas para el caso del post-test. Y por lo tanto, los resultados pueden verificar que el aplicativo ha tenido resultados significativos en los diferentes tópicos que se han trabajado para el caso del vocabulario del inglés. Dentro de las conclusiones, bueno, señalar que la aplicación Word Plastic Kits con realidad aumentada demostró ser eficaz en el aprendizaje del vocabulario del idioma inglés en niños de educación infantil. Los resultados del pre-test indican valores promedios entre 7.5 y 15 puntos sobre 20. Y los resultados del post-test indican valores promedios superiores entre 16 y 19 puntos. Los resultados positivos reflejan en las puntuaciones del post-test resultados más significativos para los tópicos de animales, ropa, familia y partes del cuerpo en los tres grupos de edad. Y para el caso de los niños de tres años, mejoras resultados en los tópicos de animales y ropa. En el caso de los niños de cuatro años, animales, ropa y familia. Y en el caso de los niños de cinco, animales, ropa y partes del cuerpo. Vemos también que algunos ítems, a pesar de que todos han tenido resultados mejores, los tópicos que tienen menores puntuaciones son el tópico de juguetes, frutas y objetos del aula, así como las figuras geométricas que estaban también introducidas dentro de los tópicos que se han establecido para las tres edades. Entonces, como les señalaba, este artículo ha sido publicado y con los estudiantes, Aleir y Victoria, se han logrado titular bajo la modalidad formato artículo. También contamos con los derechos de autor. Estas son las referencias y siempre el agradecimiento a la UNSA por la posibilidad de fondos concursables que tenemos para poder realizar proyectos de investigación, donde incluimos también a estudiantes y a equipos también con investigadores externos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Alejandra, por la presentación. Ha estado muy interesante. Me parece que tenemos ahí varias preguntitas del público. Pero bueno, vamos a retomar el orden para poder ir como iniciamos. Para esta ronda de preguntas, tendríamos primero una pregunta para Rocío, la cual dice lo siguiente. Bueno, es mitad comentario, mitad pregunta. Nos dice, todos sobreentendemos que hay una relación directa entre el nivel económico y el rendimiento, puesto que hay problemas para comprar alimentos, libros, ropa y otros bienes. La pregunta es, ¿en qué porcentaje el rendimiento es menor en la zona de estudio? Rocío, ¿me escuchaste? Sí, 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 sí te escuché. Sí, este, justamente estaba preparando la respuesta a esa pregunta, ¿no? Entonces, sí, hemos hecho una evaluación antes de ingresar al hacer el trabajo. Y solamente se ha evaluado dos temas, ¿no? Uno en cuanto se refiere a comunicación y el otro en cuanto se refiere a matemáticas, ¿no? Entonces, no hemos hecho una medición porque el proyecto en sí no es cuantitativa, es cualitativa, pero sin embargo se hizo para poder ir viendo los avances de los jóvenes. Y lo que hemos podido en promedio encontrar es de que en el caso de matemáticas, solamente eran 4.2% del total de estudiantes, que en ese caso eran 186, que habían tenido logros en comunicación, ¿no? Y en el caso de matemáticas, el 1.9% del total que tenían logros de aprendizaje, ¿no? Entonces, habían tenido rendimiento suficiente en matemáticas. Entonces, eso es lo que hemos podido evaluar y se tomó pues antes de ingresar a implementar el programa, ¿no? Gracias, Rocío. Y bueno, ahora pasaríamos a algunas preguntas que están enfocadas en el trabajo de Alejandra. Ah, bueno, antes de pasar a eso, quisiera mencionar que hay varios comentarios en el que agradecen a las ponentes por compartir sus experiencias, que son de gran utilidad para el desarrollo de la sociedad. También consideran que son trabajos muy interesantes en el marco de la responsabilidad social. Ahora sí, pasando a algunas preguntas para Alejandra, señalan lo siguiente. En primer lugar, para crear el aplicativo necesitaron el apoyo de un ingeniero informático. También señalan lo siguiente. Provenientes de qué estratos socioculturales y económicos eran los niños. Y niños, ¿de qué estratos tenían mejores aprendizajes en el post-test? Bien, Lucía, gracias. Respondiendo a la primera pregunta, efectivamente, como nosotros hemos accedido a fondos concursables, hemos tenido el, o sea, nosotros hemos realizado el diseño, ¿no?, del aplicativo, el prototipo, pero sí hemos contado, obviamente, con ingenieros que lo han puesto en marcha, ¿no? Y hemos hecho todas las pruebas beta para ver qué funcionan en los niños, cómo ellos los pueden manipular a través de las tabletas. Entonces, sí hemos contado con el financiamiento para el apoyo de ingenieros en la puesta en marcha del aplicativo, ¿no? Y respecto a la segunda pregunta, como lo señalé, los niños que han participado en el estudio pertenecen a la cuna jardín UNSA, de la UNSA, de un estrato medio. No ha sido uno de los objetivos medir las diferencias respecto a esa variable, más que a la edad, pero la mayoría de niños son desde un estrato medio. La cuna jardín es un centro de producción. Y nosotros quizás nos adelantamos un poco a la iniciativa, que también vi otra pregunta respecto a si los niños entienden inglés. Bueno, hay muchos estudios que señalan que el aprendizaje en los idiomas será con mayor facilidad en los primeros años de vida por la plasticidad cerebral que se da en esta etapa. Y ahora, desde este año, se está impulsando a través del Ministro de Educación una iniciativa en Centros de Educación Inicial Pilotos con recursos interactivos para la enseñanza del idioma inglés. Entonces, ya se está potenciando también. Es de la política a través del Ministerio, la implementación del aprendizaje del idioma inglés. Perfecto. Gracias, Alejandra. Y una última pregunta sería, ¿cómo se vio el tema del uso de las pantallas para niños pequeños, como por ejemplo en el tema de los ojos? Algunos dicen que no es recomendable. ¿Qué opinarían al respecto? Bueno, quizás voy a responder porque está un poco alineado al trabajo que ha realizado. En efecto, tiene que haber una mediación del uso de las pantallas. Sabemos también que los niños acceden ahora, desde muy temprana edad, a estos dispositivos. Hay controversia al respecto. Particularmente pienso que los niños pudieran acercarse a la tecnología con una finalidad pedagógica a partir del segundo ciclo. En el ciclo uno, que son los niños menores de tres años, en los que también he trabajado temas importantes, los niños no deberían interactuar a tan temprana edad con las pantallas. Pero también señalaba que hay una competencia dentro del diseño curricular y dentro del perfil que abarca a todos los niveles respecto a la gestión de los entornos virtuales. Y los niños pueden acceder mediante una mediación. La exposición que nosotros hemos hecho a las tabletas con el dispositivo ha sido mediada. Ha habido momentos en los que ellos han interactuado con el aplicativo, que han sido de 15 minutos después de las sesiones formativas, porque tiene que haber una mediación. Gracias. Gracias, Alejandra. Y bueno, nos acaban de mandar una preguntita que es la siguiente. La app Wordtastic Kids, ¿en qué se diferencia de otras aplicaciones para aprender idiomas como Duolingo? Quizás en la parte de poder interactuar agrandando, reduciendo el tamaño del aplicativo, haciéndolo girar, y también en los tópicos diferenciados que nosotros hemos incluido, que son más del manejo de los niños, del vocabulario más cercano a ellos. Esa diferenciación de 3, 4 y 5 años. Gracias, Alejandra. Y nos dejaron una pregunta más general. Cualquiera de las dos la podrá responder. Y es para todos los ponentes. ¿En qué medida pueden utilizar la inteligencia artificial en los trabajos de investigación? No sé si, Rocío, teníamos a responder esa pregunta. Es más amplia, pero bueno, sería interesante el abordaje. Sí, yo creo que sí es posible, ¿no? Por ejemplo, tienen mucho acceso a todo el tema tecnológico. Y me parece que hubo problemas de conexión. Sí, no sé si me escuchan. Ahora sí, Rocío. Ok, lo que decía era lo siguiente, ¿no? Inclusive en una oportunidad queríamos nosotros implementar clases virtuales, pero lamentablemente los jóvenes en zonas rurales no acceden a una tecnología, ¿no? Pero lo que sí nunca les falta es un celular. Entonces, podría de repente trabajar algún programa, ¿no? Haciendo uso de inteligencia artificial para que ellos puedan complementar de repente las clases, ¿no? De los contenidos temáticos de los cursos que se desarrollan, ¿no? En los exámenes de admisión. Sería, yo creo, un motivo de investigación más que sí lo podríamos trabajar de repente más adelante, ¿no? Entonces, creo que sí es posible, ¿no? Pero habría que proponerlo como un nuevo diseño de trabajo, ¿no? Muchas gracias, Rocío, por la respuesta. Y bueno, con esas dudas culminamos con la mesa del día de hoy, Ciencias Sociales 7. Agradecer a los ponentes de la presente mesa, al doctor Alan Ferli, que no se pudo quedar, pero que estuvo muy interesante su presentación. Muchas gracias, Rocío. Y muchas gracias, Alejandra, también por las presentaciones y las respuestas a las cuestiones de los asistentes a la mesa. Bueno, a las 8 p.m. tenemos la mesa de clausura, que va a ser la conferencia magistral titulada Reglamento de la Ley Número 31250, Infracciones y Sanciones en las Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación. En dicha mesa de clausura contaremos con la presentación del doctor Sixto Sánchez Calderón, el presidente de CONCITEC, y los comentarios del doctor Carlos Cáceres de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y el doctor Mauro Ríos de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. En el chat les he compartido el enlace de Zoom y esperamos contar con su presencia en la mesa de clausura de la quinta semana de la investigación. Muchas gracias nuevamente a los ponentes y a los asistentes. Buenas noches.